Radio Noticias Web Se trataba de ser responsables ante la presentación de la lista que lo habríamos cumplido todos lo que pasa que quizás algunas ansiedades y demás por parte de otros partidos políticos vieron y presentaron listas antes de tiempo aun cuando la Junta Electoral todavía no había confirmado y definido los colores, los números de listas y fundamentalmente es que todos los candidatos que se presentaban en cada una de esas listas estaban en condiciones de poder participar de estas elecciones y bueno, muchos fueron presentando estos nombres quedó más que demostrado, creo que lo hicieron y lo hicieron inclusive mal y con una responsabilidad total porque habrás notado que en la última semana se ha modificado un montón lo que tiene que ver con algunas cuestiones de alianzas, con algunas cuestiones de nombres de presentación de candidatos que no estaban en condiciones de presentarse y la verdad que eso es toda una especie de manoseo que se realiza hacia las expectativas que tiene la gente y ha quedado conformada básicamente con distintos candidatos que en estos últimos años del gobierno del Frente para la Victoria aquí en el Partido de la Costa han tenido alguna actividad fundamental sea en la gestión o sea en la militancia para poder llevar adelante este proyecto es por eso que se ha decidido esta lista de la siguiente manera quien nos va a acompañar en el Consejo Escolar de candidatos es Damián Roverano acompañado por José Luis Berga y Silvia Caffaretti ellos son nuestros candidatos a consejeros escolares y después, bueno, en la lista que tiene que ver con los candidatos a concejales tenemos en la habitación número 9 a Laura Nieves que es militante de aquí de zona sur del Partido de la Costa Fernando Albano que hoy cumple la tarea ya de concejal y además fue el director y bueno, cumple también alguna tarea a don Orem como director de seguridad del Partido de la Costa que es de la localidad de Marriajó Sergio Latancio que es de la localidad de Santa Teresita que es un militante, un compañero y además de ello trabaja también y cumple sus funciones dentro del Ejecutivo Municipal en el lugar número 6, Matilde Brenes quien es nuestra directora de Acción Social de la localidad de Santa Teresita Cristian Escudero en el lugar número 5 que es el director de instituciones intermedias que recordemos que él cumplía funciones como secretario de Juan Pablo de Jesús nuestro intendente y que luego de que Alejandro Sione cumpla el rol de presidente de la cooperativa Clifema él ocupó su lugar así que bueno, ahí está desempeñando este rol de director de instituciones intermedias que es nuestro quinto candidato Cristian Escudero de la localidad de Santa Teresita en el cuarto lugar se encuentra Germán Unales quien es además de ser militante del Frente para la Victoria hoy cumple el rol del secretario de Economía del municipio él vive en la localidad de San Clemente en el tercer lugar tenemos a Eva Schlegger que es la delegada de las Toninas y quien acompañó también en reiteradas oportunidades la lista a candidatos de aconsejales tanto en legislativa como también acompañando al intendente municipal en las ejecutivas y en el segundo lugar tenemos a Diego Pedro que es un vecino nuestro director de deporte también de aquí del municipio de la Costa de la localidad de Marriajó va a ocupar el segundo lugar y el primer lugar quien va a encabezar la lista de la gente para la victoria va a ser Daniel Ror que bueno, ya se desempeñó como concejal además cumple funciones en el ejecutivo municipal y es de la localidad de Marriajó de esta forma quedaría conformada la lista por lo menos de lo que es los titulares ¿verdad? después, bueno, de suplentes tenemos en el consejo escolar tenemos a Juan Farinelli a Gustavo Ferroni a Claudia Naminchú y en lo que tiene que ver con los candidatos aconsejales tenemos a Fernando Farías en el primer lugar que es el delegado de Villa Clelia allí en la localidad de Marriajó Hugo Almada militante del Centro para la Victoria además es presidente de alguna institución de aquí del Partido de la Costa vive en la localidad de San Bernardo Olga Morillo que hoy se desempeña como administradora de centros comunitarios de zona sur del Partido de la Costa vive aquí en la localidad de Marriajó Gastón Daubaña que cumple rol en el área de viviendas del Partido de la Costa es un vecino de la Lucila del Mar un joven militante en el quinto lugar de los suplentes tenemos a Javier Amadío que es el delegado de la localidad de San Clemente y que hace hasta hace unos unos meses cumplía también rol en presupuesto participativo y en el sexto lugar tenemos a Malena Farías que es ex concejal y además bueno cumple también roles en el ejecutivo y es una vecina de la localidad de Marriajó Carlos Somos Radio Noticias Web